¡Suscríbete al canal! 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 Si te pido, dale U, 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 u ¡Ya! ¡No se te pido, dale! No se te pido, dale ¡Ya sí! Te vi tan dulce entre la gente Como un ángel solo en la ciudad Y sentí algo tan diferente Que pensé la quiero nada más ¿Dónde vas o no estás querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si querés caminamos juntos Si querés inventamos el amor Te quiero porque sí, porque quiero Te regalo todo lo que soy Una flor, una estrofa y un sueño La ternura que la pido a vos ¿Dónde vas? ¿Cómo estás querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si querés caminamos juntos Si querés inventamos el amor ¿Dónde vas? ¿Cómo estás querida? ¿Dónde vas? ¿Por qué estás tan linda? Si querés caminamos juntos Si querés inventamos el amor A bailar Ay, solo estoy aquí no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo correr Alguien tira para abajo y yo me trato de zapar Alguien que grita en los puestos, alguien que lo va a golpear Pero venga, lo que venga, para bien o mal Tira, 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 tira para arriba, tira Si no ves la salida, yo vuelvo a mi amor, votamos, tira Tira, tira para arriba, tira, ya no lloran perdidas No porque es mi amor, no porque es vos tira Solo busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad, dame una oportunidad Tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación Pero venga, lo que venga, para bien o mal Tira, 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 tira Tira, tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no porque es mi amor, votamos, tira Tira, tira para arriba, tira Ya no lloran perdidas, no porque es mi amor, no porque es vos tira Tira, tira, tira Cuando mi negra el otro día me gritaba que la plata no la alcanzaba Que no llega a ti temer Yo deje el mate con la hierba del domingo y se mueve por la tarde Me dispuse a responder Solo te pido a mi negra que comprendas que yo hago lo que puedo Ya no sé qué puedo hacer Porque la zona no me alcanza moribunda Mi esperanza habla mi boca porque tiene hambre Y si no hago algo pronto por mi negra No respondo por mi vida, no sé más qué hacer Algo habrá que hacer Para comprender Que te dicen hoy, que te acaban ayer Y eso no puede ser Yo quiero vivir Algo hay que comer Porque el doctor me dijo Que si yo no pongo me voy a morir Cuando nació mi quinto hijo, mi negrita me lo di con el grande Y ustedes saben lo insultó Yo la miré muy resinado Y le dije que confiemos que a nosotros nos protege tanta Dios Porque Dios es un ser divino que comprende a los cristianos Pero ellos no tendrían que ayudar Estos señores lo que saben que hablan de la democracia Pero tengo un agujero en la panza Van a querer que me baten los pantalones Que voten las elecciones y no canten más Algo habrá que hacer Para comprender Lo que te dicen hoy, que llegaba ayer Y eso no puede ser Algo hay que comer Por lo menos Yo quiero vivir Porque el doctor me dijo Que si yo no pongo me voy a morir ¡Pum poro, pum poro, pum poro! ¡Pum poro, pum poro! Sigo aguardando el temblor en mi cuerpo Nadie me vio partir, nadie me vio partir, nadie me espera Hay una grieta en mi corazón Y yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas A veces tengo temor A veces vergüenza Soy sentado en un piante desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo Nadie me vio partir Nadie me espera Hay una grieta en mi corazón Un planeta con silencio Hay un planeta, un planeta donde está de moda, donde está de moda el ritmo de cumbia Yo caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor Y yo caminaré entre las piedras 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 Si quieres bailar, cumbia, ponte esta de moda Si quieres cantar, cumbia, ponte esta de moda Si quieres te divertir, si quieres verlo con patrín, si quieres bailar o noche y día Si te bailas con amor, no te suena por favor, cumbia, ponte esta de moda Si quieres bailar, 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 cumbia, ponte esta de moda Cumbia pobre está de moda, de moda noche y día Si te falta algún amor, no estés sola por favor Cumbia pobre está de moda Es un teatro para bailar del día Es un teatro que te hace sentir bien Te hace bailar en la panadería Te hace bailar sin un porqué Te hace bailar en la panadería Te hace bailar en el almacén Te hace bailar muy de paquetería Te hace bailar sin un porqué El negro y la mulata Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito No, 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 come, no duerme No canta ni ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor Y su tristeza olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme, no canta ni ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su tristeza olvidar y mitigar su dolor Pobrecito Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito Pobrecito No, 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 come, no duerme, no canta ni ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su tristeza olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme No canta ni ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su tristeza olvidar y mitigar su dolor Pobrecito 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 No, 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 come, no duerme, no canta ni ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su tristeza olvidar y mitigar su dolor No, 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 come, no duerme, no canta ni ríe, ni quiere bailar Desesperado anda buscando su amor y su tristeza olvidar y mitigar su dolor Música Un saludo de verano, buena música en la radio, llevamos 10 minutos enfadados Novela en la tele, yo nervioso y tu fumando y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear, estamos siempre como un perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con papá, no te puedo soportar Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las carencias tras la reconciliación Ese es espagueti, yo prefiero la ensalada, somos de comedia americana Amo el deporte, cada vez estás más vaga, dices cine, cuando digo playa No me gusta pelear, estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con papá, no te puedo soportar Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las carencias tras la reconciliación Mi amor, vamos a reconciliarnos con el ritmo de tu mi amor Me gusta pelear, estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, amenaza con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso, después de hacer la guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las carencias tras la reconciliación ... ... ... ... ... Flórigo, mi niña bonita, pues es mucha chica que besó mi corazón Linda Flórigo, ya estamos solitos, sería bonito que nos conozcamos mejor ¿Qué te parece? I love you, I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas nada I'm in you, I'm in you, I'm in you, I'm in you Yo sé que te conquistaré con Flórigo, de mucha chica, de mucha chica Y me haces un besito cuando pases por tu portón Linda Flórigo, mi niña dorada Yo sé que a tu lado siempre vivirá esta pasión I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas nada I'm in you, I'm in you, I'm in you, I'm in you Yo sé que te conquistaré con Flórigo I love you, I love you, I love you tanto, no te hagas nada I'm in you, I'm in you, I'm in you, I'm in you Yo sé que te conquistaré con Flórigo Flórigo Y tan nuevo Estamos solitos Sería bonito Que nos conozcamos mejor La mamadera del nene está caliente, está caliente La mamadera, la mamadera del nene está caliente, está caliente La mamadera, el nene está llorando, el nene está enojado El nene quiere tomar la mamadera porque la noche entera con hambre la papó Y la mamita le pide más paciencia, le pide más prudencia, la leche se frió La mamadera del nene está caliente, está caliente La mamadera, la mamadera del nene está caliente, está caliente La mamadera, la mamadera del nene está caliente, está caliente La mamadera, la mamadera del nene está caliente, está caliente La mamadera del nene está llorando, el nene está enojado El nene quiere tomar la mamadera, porque la noche entera con hambre la pasó Y la mamita le pide más paciencia, le pide más prudencia, la leche se envió La mamadera del nene está caliente, está caliente, la mamadera La mamadera del nene está caliente, está caliente, la mamadera Ya trompe, sé que la desea Él puso su mirada en la mujer que amo Nada lo detendrá por ganarla Macumba, Macumba, no lo traparás Mi amor es más fuerte que tu tarifán Macumba, Macumba, si sabes no vendrá Tu vayas de quiso, ese es el papajo Macumba Macumba, Macumba, Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba Él ronda las santas esferas Con sus aires de telenovela Pero sabes mi amor que sea sus reencantos Porque mi mamá ni yo la amo tanto Macumba, Macumba, no lo traparás Mi amor es más fuerte que tu tarifán Macumba, Macumba, si sabes no vendrá Tu vayas de quiso, ese es el papajo Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba Macumba Macumba, 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 Macumba Yerro, independ fences No seas tan cruel, no busques más detestor, no seas tan cruel, siempre se ve un profumo. No seas tan cruel, no busques más detestor, no seas tan cruel, siempre se ve un profumo. Toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares, para no amarte en exclusiva. Toda la vida, poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas, para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida, destruyendo puertas escondidas, para escapar de tus heridas. Para buscar las aventuras, que me liberen de tus besos, solo por eso, solo por eso. Solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte, y no dormirme en tus sentidos. Como un idiota enamorado, es más dejado, aburrido, que se conforma de hablarte a la vida. Toda la vida, marcando números, marcando números, se creen, haciendo citas indiscretas. Mandando cartas a escondidas, como un romántico suicida, un suicida toda la vida. Sabiendo siempre que me esperas Siempre segura de ti misma Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscándome otra música Mi propia música Es mi música Por tu sueño Pareces frotar Así que prefiero a una caprichosa Rebelde y voraz Te miro al acecho Dispuesta a atacar Pareces un gato Te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Ámame en cámara lenta Fuavecito, dulcemente Ámame en cámara lenta Y a poquito, tiernamente Ámame en cámara lenta En voz baja, susurrando Ámame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Tu amor es un sueño Parece explotar Y así por el cuarto Me llevas volando Como un vendaval Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho Rosando los cuerpos Con curiosidad Eres una roca de cristal Que el amor te vuelve más real Despacito, suavemente Ámame en cámara lenta Fuavecito, dulcemente Ámame en cámara lenta Y a poquito, tiernamente Ámame en cámara lenta En voz baja, susurrando Ámame en cámara lenta Que el amor es vida En movimiento Y yo te siento Amigo, querido Gigante, chiquito Cuanto amor Como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos En tus ojos me miro Amigo, querido Travieso, bandido Yo soñé Era un sueño hijo mío Ayúdame A entender la vida A querer ser bueno Ayúdame A creerte siempre A escucharte siempre A entender Ayúdame A pintar tu mundo De un amor profundo Ayúdame A llenar la casa De luz de esperanza Ayúdame Ayúdame Amigo, querido Tan tierno Tan niño Tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma Que tu alma es mi amigo Ayúdame A entender la vida A querer ser bueno Ayúdame A creerte siempre A escucharte siempre A entender Ayúdame Ayúdame A pintar tu mundo De un amor profundo Ayúdame A llenar la casa De luz de esperanza Ayúdame El baile continúa Y la negra mi corazón Bailando Bailando con este negro Arriba de la terraza Se van bajando la escalera Y saliendo pa' la calle Bailando en la roticería Ese negro está que arde Oye mamá Oye mamá Más que no Que no Ya no pues Ya no pues Ya no puedo más bailar Con este ritmo tropical Este ritmo está de moda Este ritmo está caliente Cumbia poeta de moda Y lo dijo el presidente Ay, 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 ay Por favor No El Con Cu 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 Cu